Ya estamos con dos cantantes que la traen de chiquitas, que es un dúo que de chiquitas la vienen pegando, vienen haciendo éxitos, vienen haciendo videoclips y están en la carrera esta de la música y la verdad que le queremos preguntar cómo se siente. Estamos con Carlina y también con Macarena Avellaneda, ¿cómo están chicas? Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por invitarnos, estamos muy felices de estar en tu programa. La verdad es que antes no pudimos venir cuando nos invitaste porque bueno, estábamos estudiando con los exámenes a full, pero bueno, muy felices de estar acá. La verdad es que cantan, están en la actividad artística, también las chicas estudian, siguen con sus actividades, yo creo que deben decir, si no aprobas, no seguís cantando. Y así es. Carlitos, Carlitos, estás poniéndote muy recto con las chicas. Pero bueno, la verdad que la vienen, ¿cómo se sienten con la música? Muy bien, muy felices, la verdad es que es lo que más nos gusta hacer y es de lo que queremos vivir y estamos trabajando para llegar a eso. Muy cómodos también de compartirlos con mi hermana. Siempre disfrutamos un montón y bueno, es nuestra pasión la música. ¿Cómo es la relación de hermanas dentro de lo que es el canto? Porque yo creo que se deben trasladar todos los problemas de adolescente de la casa al dúo. Sí, sí. Y como todos los hermanos nos vivimos peleando. Más también cuando tenemos que ensayar o tenemos que coordinar algo, siempre surgen algunas peleas. Y bueno, antes de subir nos arreglamos para que no se note nada en el escenario. ¿Y qué discuten en cuestión musical? ¿Qué es lo que más por ahí tienen diferencia? Por ahí más creo que es con la ropa. ¿Qué nos ponemos hoy? Maca tiene una idea, yo tengo otra. Y como que nuestra mamá viene a arreglar todo, a unir. Esa es la que más o menos dice, bueno, van con esto y punto. Sí. Se acabó la discusión. Así es. No, pero está bien. Pero están teniendo muy buena imagen lo que están haciendo, han hecho unos videos recopados. Eso, ¿de quién fueron las ideas de los videos y de los temas que ustedes vienen haciendo? La verdad es que, bueno, vamos tirando ideas entre todos. Nos reunimos en familia y vamos aportando ideas. Pero el que hace el guión para el videoclip es nuestro papá. Él está muy pegado a la carrera de ustedes. Sí, sí. Y obviamente su mamá, esto es una cuestión familiar. Están obviamente manejadas por papá. Mamá también aporta un montón. La abuela, desde otro lado, también aporta muchísimo. Así que yo creo que todas, y las tías y bueno, toda la familia siempre dando buenos consejos como para que ustedes sigan creciendo en esto que es lo de la música. ¿Cuál es la aspiración más grande que tienen musicalmente? Y bueno, llegar a ser como nuestras mayores referentes como Tini, Lali. ¿Las fueron a ver ya? A Tini, sí, a Lali también. Fuimos a ver a Niki Nicol hace poco. Y a John Miko. A John Miko y a Mía cuando estuvo acá en el poncho también. En el poncho. Sí. ¿Qué es lo que les atrae de estas chicas que están nombrando, de las grandes referentes de las músicas urbanas que tenemos hoy en día? Me imagino que ya deben estar para María Becerra. No, esa todavía no sacamos de atrás acá. Ah, bueno. Pero bueno. Apúrense porque quedan los dos puntos. Sí. No, la verdad es que nos encanta cómo unen el canto, el baile, la actuación. Nosotras desde muy chiquitas en realidad empezamos en el lado artístico con el baile. Después nos dimos cuenta que nos gustaba más cantar que bailar, pero siempre intentamos unir todo. También tomamos clases de teatro, entonces vamos uniendo eso. ¿Y a dónde les gustaría llegar más allá de ser famosas y todo? ¿Con quién más les gustaría cantar? ¿A ver a alguien que digan, queremos hacer una colaboración con tal? Y con Tini, obvio. Sí, me decimos con Tini. ¿Y tuvieron algún tipo de contacto? ¿Le escriben? Sí, sí, sí. La verdad es que fuimos en el año 2019 a la tribuna de Susana Jiménez, que justo estaba Tini ahí de jurado en el programa. Y en el pasillo la cruzamos, cantamos con ella, nos sacamos fotos. Así que eso está en nuestro Instagram por si lo quieren ir a ver. ¿Cómo es el Instagram? Más allá que está en pantalla, que es Goldstar 2. Goldstar 2. No les alcanzó con uno, pusieron dos. Sí, justo somos dos. Quedó bien, quedó bien. Quedó lindo. No, no, está bueno. La verdad que estaba viendo cómo van creciendo. Aparte también han cambiado hasta su estética. Es decir, la ropa siempre es re bien cuidada, todo lo que ustedes ponen arriba del escenario. Eso ahí, obviamente, es todo consulta familiar y es lo que se llevan adelante para lo que muestran en el escenario. Sí, también mucha ayuda de nuestra familia, nuestra abuela que nos envía ropa. O también tenemos nuestra tía, Milagros Avellaneda, que nos diseñó alguna de las ropas que utilizamos para los escenarios. Así que también, si quieren ver esos vestuarios, están en nuestro Instagram, Goldstar 2. ¿Y ella se dedica a hacer vestuario o le hace pura y exclusivamente para ustedes? Está estudiando la carrera de diseño e indumentaria y, bueno, arrancó haciendo para nosotras. Somos como sus primeros proyectos. No, pero la verdad que está bueno. Mirá, qué mejor que pueda mostrar en un escenario la ropa que ella hace. No todos los diseñadores tienen esa ventaja. Sí, así que, bueno, nosotras muy agradecidas. Bueno, ahí están los vestuarios. Esos no, pero los que salían antes, que son celestes con blanco. Estos son de la abuela. Esos son de nuestras tías. Y lo que tiene mucho brillo seguro que es de la abuela. Sí. Bueno, y estos pantalones que estamos usando ahora los hizo nuestra mamá. Ah, sé que toda la familia está detrás de los detalles que ustedes tienen. Qué lindo. Están estudiando canto. Yo sé que se están profesionalizando, que le están poniendo todas las pilas a este proyecto que es Goldstar. Que han estado en buenos escenarios. ¿Cuáles fueron los escenarios que más les gustaron cantar? Y bueno, los más grandes de acá de Catamarca, los festivales del poncho, de la mandarina. Después, bueno, también estuvimos cantando en el Broadway, en Buenos Aires. La verdad es que es un escenario hermoso y fue toda nuestra familia y amigos apoyarnos. Así que muy felices. Qué lindo. Bueno, ¿y qué? ¿Tienen algún proyecto ya para el verano? ¿Están ahí tranquilos, esperando? Esperamos. El parate es general, chicas. No crean que esto, porque todo el mundo estaba esperando que pasen las elecciones y ver qué se hacía. Así que quédense tranquilas que ya van a empezar a llamar, van a empezar a caer porque todo el mundo estaba igual. Así que creo que los eventos recién se están terminando de cerrar o viendo qué se hace en este tiempo, antes de la fiesta. Sí, por suerte ya enviamos ahí algunas propuestas a los municipios, así que queda esperar ahora. Sí, para ver los festivales. Sí, lo más cercano son entrevistas en vivo que tenemos en Instagram con una chica de Ecuador, así que también esperando esa entrevista. Sí, yo he visto también que hacen muchas entrevistas con Centroamérica a través de Instagram, me gustan muchísimo. ¿Cómo son los seguidores de ustedes? ¿Qué onda tienen? Tenemos variados, sí, la verdad, de varios países. Gracias a, bueno, que le dedicamos mucho tiempo en la pandemia, que no teníamos otra cosa que hacer. Bueno, vimos Instagram como esta oportunidad de expandir nuestra música y de llevarla a otros países. Y ahí nos contactamos con varios medios de comunicaciones de otros países y surgieron estas entrevistas. ¿Les gusta viajar? Sí, 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 nos encanta. ¿Viajar por vacaciones o viajar por esto del canto, de la música? Y siempre que viajamos por vacaciones se agarra la música. Terminan cantando en algún lugar. Sí, sí. No, pero está bueno, está bueno también que se muestren en otros lugares. La verdad que son dos exponentes jovencitos que tiene Catamarca, que obviamente esto va a explotar y mucho dentro de poco, así que a ponerle las pilas. Y la verdad que están trabajando muy bien, porque hay muchas chicas o chicos en general que comienzan de chiquitos cantando y después en el medio del camino lo dejan ya porque se empiezan a avergonzar, porque no tienen ganas o porque el proyecto quedó ahí trunco. Pero la verdad que ustedes las vienen remando de chiquitas y la verdad que muy bien. Así que felicitaciones por eso. Y seguro que van a llegar lejos. Ojalá, ojalá así sea. La verdad es que, bueno, así como decís, siempre la vergüenza está el qué dirán los demás, pero es algo que nos gusta mucho y que es por algo que vamos a seguir apostando. Yo estoy estudiando el profesorado de música, así que eso también me ayuda a la hora de los ensayos, a organizarnos un poco y, bueno, es de lo que queremos vivir. Bueno, ella está estudiando el profesorado de música, la clara de la gente, porque ya tiene 19 años, ya salió de la secundaria y ¿cuántos tenés? 16. 16, que todavía siguen la secundaria, por eso. ¿Y qué pensás estudiar después? ¿Algo relacionado a esto? Sí, más o menos. Vi la carrera de diseño de imagen y sonido y me gustó mucho. Así que también pueden ser. Todo relacionado con esto que vienen a hacer y lo bien que hacen. Porque eso les va a aportar la carrera de ustedes. Cuando tengan que pedirle a los productores que están detrás, ya van a saber cómo lo van a pedir, porque van a saber. Así que eso también es importante aprenderlo y tener conocimiento como para decir, necesito tal cosa y hablarlo con propiedad. Porque viste que a veces pedís cosas y el otro ni sabe de lo que le estás hablando. Pero bueno, felicitaciones, chicas. Y vamos por más, obviamente, seguro. Y ya la vamos a ver en los próximos escenarios cantando. Ojalá así sea. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. No, por favor, gracias a ustedes.